Y enfado también entre los agricultores de la comunidad valenciana por la situación con sus compañeros franceses. Desde ABA se critica la postura de los productores galos interrumpiendo la circulación de camiones con productos españoles, instándoles a hacer frente común contra las normativas europeas que dicen son las que están complicando el trabajo de todo el sector europeo. Es lamentable que el gobierno francés vea la mercancía que llega de España de proximidad y de máxima calidad para criticarla y no vea la mercancía que viene de países terceros como Francia o Egipto u otros países que naturalmente hacen un dumping social y económico que no cumplen los estándares europeos y esos ni se acuerda. Es verdaderamente lamentable. Yo les pediría al gobierno francés y a los agricultores franceses un poco más de reflexión, sentido de compañerismo, nuestro enemigo está en Bruselas, es el que firma los acuerdos internacionales sin retiprotidad, es el que nos pone normas que difícilmente podemos cumplir y son los que están expulsándonos del campo.